hola queridos amigos cómo están los saluda irán gallardo nuevamente y bueno pues en este vídeo vamos a ver en qué tonalidad está un acordeón diatónico muchas veces los alumnos me preguntan cómo saber esto porque me dicen hoy irán tengo mi acordeón de botones pero no sé en qué tono está no sé si está en solo en fa entonces justamente voy a hacer este vídeo para que vean que es muy sencillo determinar en qué tono está el acordeón prácticamente hoy ya todo lo tenemos al alcance de un clic o casi todo entonces vamos a ver cómo se hace verán que es muy muy sencillo así que bueno pues acompáñenme a ver esta clase muy bien lo primero que nosotros debemos tener para saber el tono nuestro acordeón como ya les decía es que casi todo lo tenemos pues al alcance de un clic es un afinador cromático ustedes pueden descargar el afinador cromático pues del play store desde el app store yo tengo este que es el citóner para iphone y bueno pues lo voy a abrir así que tienen que seleccionar el afinador cromático porque puede estar para guitarra para abajo para otros instrumentos entonces yo voy a seleccionar aquí este afinador cromático entonces ya para determinar el tono del acordeón voy a presionar este botón este el segundo botón de la primera hilera pero cerrando y vamos a ver que me marca aquí el el afinador esa nota que me marca en este caso es un una g si ya sabemos que la nota g representa el sol por lo tanto otra vez al presionar esta nota y que me da la letra g quiere decir que tengo un acordeón en sol vamos a tomar otro acordeón y vamos a hacer el mismo ejercicio muy bien ahora tengo este acordeón vamos a hacer el mismo ejercicio aquí con mi afinador cromático ya activado entonces igual segunda nota de la primera hilera cerrando ahí está me marca una efe entonces quiere decir que este acordeón está en fa entonces este ejercicio lo van a hacer con el acordeón que ustedes tengan si les marca g quiere decir que está en sol su acordeón son acordeón gcf o acordeón de sol si les marca efe es un acordeón en fa o acordeón fa si bemol mi bemol efe bb eb si les marca una e quiere decir que está en mi su acordeón mi la re o e a d muy bien chicos pues hasta aquí este vídeo espero que les sirva recuerden que pueden inscribirse a mi curso acordeón diatónico desde cero aquí les dejo el enlace para hacerlo y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita muchísimas gracias hasta la próxima